¿Qué es la Lucía? Bueno, Lucía es una persona muy buena. Ella tiene, por sobre todas las cosas, una gran visión y un gran espíritu emprendedor. Siempre está buscando hacer cosas nuevas, de cambiar y más que todo tratar de ayudar con eso a los demás. Es muy responsable en cuanto a la universidad. Está súper apasionada en la carrera, se le nota y es lo suyo. O sea que en eso está bárbaro. Pero además nosotros como amigos la conocemos en su otra parte, en sus otras características que es la hace a una persona muy sencilla, muy buena, muy compañera, servidora. Es muy buena, o sea que cumple todo lo de una buena persona. Es una persona que se hace querer mucho. Es como estudiante. Es una alumna que quizás ella no se haya propuesto nunca destacarse. Pero naturalmente creo que lo logra porque tiene carisma, es simpática, tiene mucho compromiso con todo lo que emprende, disfruta de su estudio, disfruta de la compañía de las personas y tiene una profunda responsabilidad y compromiso con las personas fundamentalmente. Siempre noto que Lucía se preocupa por todos, eso siempre se ve. Por ejemplo, cuando tuvimos que organizar las jornadas de psicología, ella no tuvo problemas y enseguida se puso y estuvo y organizó todo con nosotras y le encanta organizar y estar y poder ayudar. Y ella una vez me propuso, estábamos caminando, vimos unos chicos levantando basura, y dice, ¿querés que el fin de semana vayamos cuando hagamos una compra y se lo llevamos a la casa, averiguamos dónde viven? Así se entrega a ella a las cosas, ser solidaria, de darse, de entregarse. Siempre está para lo que vos lo necesites y es como que lo hace del corazón. Siempre me impactó como joven, ¿no? Siempre uno le veía como que estaba un escalón, es decir, más que los demás jóvenes por su creatividad, por su entrega, por su responsabilidad. Lucía fundamentalmente es una chica muy activa, es una chica que fundamentalmente creo que sí ha adoptado la carrera que realmente es para ella, porque es una chica que fundamentalmente sí es solidaria y, bueno, le gusta estar permanentemente con gente, ayudar a la gente. Bueno, Lucy, la verdad es que estoy muy orgullosa de vos, me siento muy feliz, pero fundamentalmente porque es tu propia felicidad y una vez más te digo lo que te digo todos los días, que te quiero mucho.